Para ver ¿Cuánto cuesta un día? ¿Cuánto duele tu placer? Un eslogan no es tu vida, escapando a la vidriera, aguarda un dulce florecer Explorar Viejos mundos olvidados para ver El futuro en el ayer Vivimos tiempos tan raros Tan prolijos y sin sed Sin locura no hay poesía, sin poesía no hay amor Una imagen no es tu vida, escapando a la vidriera, aguarda un dulce florecer El futuro no espera Tan seguro que lo alcanzaré La canción es la misma Ya la tarareaba el placo No olvides mañana es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!